Gracias al Ministro Ezequiel Lelo Yvasevich. Gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Buen día chicos. ¿Cómo van al Ministro? ¿Todo bien? Ministro, hay muchos temas para charlar, pero me quiero quedar con uno que tiene que ver con esto de los precios congelados y demás. Y bueno, de la forma que se va a controlar o no, se dejó a las provincias, se habló mucho del compromiso que tienen que tener las provincias también para los usuarios, en este caso, para los consumidores, respecto a los controles. Pero, ¿se puede ejecutar una especie de controles, teniendo en cuenta cómo viene todo? Sí, la verdad que hemos tenido una reunión la semana pasada, me pude acompañar al Gobernador en la reunión que tuvimos con Roberto Felletti, el Secretario de Comercio, donde explicó la medida. Hemos planteado también que este tipo de medidas, si no son consensuadas con los sectores, son de difícil cumplimiento. Más teniendo en cuenta que hoy por hoy existe un proceso inflacionario que está pegando muy fuerte a los consumidores, a las pymes, a las empresas. Y medidas inconsultas en donde se retrotraen precios cuando la economía está con inflación, genera muchas veces que muchos empresarios y pymes tengan que vender por debajo de su costo. Y eso es muy peligroso en dos sentidos. La primera es que cuando a uno le obligan a vender por 8 lo que le cuesta producir por 10, generalmente lo que hace es reducir su producción. Y eso impacta directamente en el abastecimiento de las cadenas. Con lo cual, como dijo el Gobernador, hay que hacer mesas sectoriales, acordar precios. Creemos que también en este tipo de contexto inflacionario la expectativa juega mucho. En septiembre se habló de mucha emisión, entonces también el sector productivo se preparó para mucha emisión y eso mueve precios. Y creo que si hay una mesa de diálogo en donde se puedan sentar bases de desarrollo. En su momento, recuerdo, Precios Cuidados, en un momento se les desgrababa IVA, entonces se les daba un beneficio impositivo para que ellos estén dentro del programa. Pero entendemos que medidas inconsultas y unilaterales no van a generar efecto para detener la inflación, porque si no sería muy sencillo. Emitimos plata para todo el mundo, ponemos los precios bajos y se soluciona la inflación. Ministro, dio la sensación de que fue una medida impuesta. Es lo que se habla también. Porque, bueno, sabemos que hay muchos empresarios que no querían el tema del congelamiento de precios, por todo esto que viene explicando justamente usted muy bien. Digo, ¿los sintieron un poco así también o usted está de acuerdo que suceda esto? No, creemos particularmente, sobre todo como una provincia productora de muchos productos primarios que se reparten en el país, que tenemos que cuidar las fuentes laborales. Como te decía anteriormente, cuando a uno lo obligan a producir debajo del costo, lo primero que pasa, y está pasando en algunos lugares del país, se empieza a suspender personal, se empieza a reducir los turnos, y eso impacta sobre el trabajo, sobre el mismo trabajador que estamos queriéndole cuidar el bolsillo en el supermercado. Entonces digo, es un sistema que necesita ser revisado. La inflación es una matriz que ha acompañado todo este siglo al país y que necesitamos resolverlo para que haya inversión. Porque muchas veces la inversión de un empresario se rige en base a la inflación que va a haber, a si va a haber retenciones, si hay un producto de exportación. Creo que hay que generar un sistema de seguridad jurídica que permita el desarrollo. Un caso muy puntual es el tema, por ejemplo, se ha publicado el día de ayer el tema de exportaciones y que ha crecido la exportación en Argentina, muy motorizada por la suba del precio del litio. Y ahí es donde, por ejemplo, los tres gobernadores, el gobernador Gerardo Morales, ha impulsado una mesa de litio para generar reglas de juego claras e inversión, porque creo que de esa manera podemos generar una industria que genere dólares para el país. Esos dólares reales y genuinos que ingresen puedan ser distribuidos al resto de la industria argentina y de esa manera ir generando la posibilidad de que el Banco Central tenga una mayor salud, que tenga una mayor estabilidad y eso vaya calmando las aguas en todos los sectores de la economía. ¿Puede ser que entonces que se ha generado esto, se ha podido conseguir este aumento en el precio del litio? El precio es un precio que no está establecido por ningún mercado, sino que es un precio que va creciendo por la expectativa. Obviamente los anuncios de Biden relacionados a la electromovilidad, a la cumbre de Glasgow, va generando mucho, mucho expectativa sobre el litio. Ha llegado a comercializarse la semana pasada en China alrededor de 22 mil dólares la tonelada, cuando el año pasado estaba cerca de 7 mil. Entonces hay proyecciones de que en los próximos años la demanda de litio va a ser muy alta, incluso a pesar de que nosotros con los dos proyectos que tenemos podemos llegar a producir gran parte del litio mundial, pero aún así que se esté volcando la economía, una economía verde y circular va a generar mucha demanda de litio en muchos sectores, en la tecnología, en la electromovilidad, y creo que esa es una gran oportunidad sobre todo para las provincias que hoy tenemos en este famoso triángulo de litio, Jujuy, Salta y Catamarca, de un gran desarrollo que nos permita pensar en que podemos ser los proveedores de la energía verde de Latinoamérica y del mundo. Uno de los temas que siempre, bueno, la gente, escuchás mucho hablar, ¿no? Te dicen, bueno, en Jujuy está el tema del litio, en Jujuy está el tema de cauchari, se están construyendo escuelas y demás. ¿Cómo estamos respecto justamente a la mano de obra? Porque dicen, bueno, pero hay desocupación, ¿se está atacando eso? ¿Ustedes lo notan? Bueno, se ha publicado el dato de empleo registrado privado, Jujuy ha crecido en un 0,6%. Si tengo entendido, ese es el segundo a nivel nacional, luego de Córdoba, que tiene el 0,9%. Exactamente. Y si recuerdan, el año pasado fuimos una de las pocas provincias que retrocedió, muy poco, pero hemos retrocedido puntos en tema de pobreza, y que creo que estuvo muy vinculado también a la visión aperturista que tuvo el gobernador. Nosotros no tenemos la espalda que tienen las grandes empresas de los grandes centros urbanos, como Buenos Aires y demás. Nosotros hubiésemos tenido un cierre del comercio, como lo tuvo Ciudad de Buenos Aires, de casi ocho meses, y no quedaba nadie. Y creo que trabajamos en desarrollar eso, y creo que eso preservó el empleo. Y el proyecto este, como bien lo plantean, de las escuelas, hay 70 escuelas en marcha, eso es mano de obra. Y creo que eso va generando un circuito muy virtuoso, porque si uno lo piensa, un recurso natural que históricamente tuvo Jujuy, que era la radiación sorial, que nunca se había podido aprovechar, se hizo Cauchari, se generó un valor natural, se lo transformó en un valor económico, y luego se decidió que ese valor económico vaya a la educación. Lo cual es una política muy clara de cómo se desarrollan las cosas. Las economías a nivel global se desarrollan con investigación y desarrollo, y la única manera de tener investigación y desarrollo es tener una buena educación. Entonces creo que el círculo se cierra y se retroalimenta, porque la inversión en educación va a repercutir nuevamente en fortalecer nuestra matriz productiva, y además con la visión que ha tenido el gobernador, que en los lugares donde están cerca de litio, en donde están cerca de Cauchari, generar tecnicaturas que le permitan el rápido acceso laboral a ese tipo de industria, y que fortalezcan también el desarrollo local. Cuando hablamos de matriz productiva y demás, sabemos que se vienen desarrollando muchos emprendimientos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la quinoa, con el tema de la esquina, hemos visto hace muy poquito cómo los productores estaban, ponían en práctica esos conocimientos ancestrales, pero que tienen que ver con esto, con ese cambio de matriz de la que tanto se habla, sin ir a lo mega, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la producción propia. Sin duda, bueno, con Prolán hicimos una capacitación con chicos de la Escuela Monotécnica de Abrapampa, que ya son técnicos y que ya pueden dar servicios a toda la región de Susque, de Abrapampa, de Rinconada. Hemos dotado las agencias de esquiladoras, y ahora, obviamente, hoy justamente se está llevando adelante una capacitación de estos chicos que se capacitaron con Prolana para poder transmitir ese conocimiento y generar un know-how, un conocimiento para poder mejorar la esquila, porque además ese tipo de esquila mejora también la calidad de la fibra, no lastima al animal, le reduce el tiempo al productor. Entonces, creemos que la matriz productiva se fortalece en todos los sectores. Tenemos grandes proyectos, pero también tenemos que acompañar y tenemos que recuperar muchos sectores. La quinoa fue un gran desafío. Tuvimos una mesa quinoera hace dos meses, nos planteaban el tema de la comercialización, hicimos un gran trabajo interdisciplinario en el Ministerio de Producción, y pudimos colocar una tonelada de quinoa certificada de Jujuy en los mercados de Buenos Aires, y ese es el primer paso y el puntapié para poder mostrar de qué se puede de Jujuy, y de ahí invitar a productores y generar líneas de financiamiento para que se vaya desarrollando una cadena. Lo mismo ha pasado, hemos entregado hace poquito créditos puentes forestales, porque sabemos que la inversión forestal requiere de mucho tiempo de espera, y recién hablábamos de cómo es la macroeconomía en Argentina. Cinco años parece un universo en Argentina, y la verdad que para animarse a producir forestalmente o vitivinicultura, ese plazo hay que esperarlo porque es biológico, y bueno, acompañando con estos créditos puentes, lo que logramos es ampliar la cantidad de forestación en nuestra provincia, que en la década del 80 éramos pioneros en forestación en el país, después fuimos perdiendo imagen, pero ahora hemos recuperado, hay una fortaleza, tenemos el centro forestal en Arrayanal, y queremos recuperar una de las tantas actividades económicas que en su momento tuvo Jujuy, que se fue perdiendo, porque no podemos depender solamente de dos actividades económicas, como el tabaco y el azúcar, tenemos que fortalecerlas, cuidarlas, porque son tradicionales y generan mucho empleo, pero al jujeño tenemos que generar la oportunidad en todos los sectores de la economía. Ministro, da la sensación de que, bueno, a ver, no desconocemos el potencial productivo que teníamos desde siempre en la provincia, pero como que en un momento sentimos, como, digo yo, un estancamiento, y como que ahora con las posibilidades que se han dado y las está nombrando usted muy bien, es como que también el productor ha abierto un poco la cabeza en decir, bueno, me voy a jugar en hacer esto, me voy a jugar en hacer aquello, voy a comenzar a invertir en tal cosa, digo, ¿ha abierto un poco la cabeza también el productor o no? Sin duda, sin duda, bueno, tenemos producciones de espirulina en Palma Sola, tenemos un productor que ahora está haciendo la sandía naranja, que había hecho la sandía amarilla, tenemos productores que se están animando a la pitaya, estamos fortaleciendo la industria del tomate chilto en la zona de Valle Grande, la papa azul, también la economía ha tomado el giro hacia buscar productos originales y de lugares de iluminación, y ahí donde nosotros queremos trabajar las prácticas agrícolas, las prácticas ganaderas, y sobre todo la certificación. Hoy en el mundo se valora mucho que un producto sea trazable y se sepa de qué campo salió, cuándo salió y cómo se trabajó ese producto, y eso abre mercados gigantescos para nuestros productores. Y en ese camino lanzamos Jujuy al Mundo, que ayer tuvimos una reunión con gente interesada en radicar un depósito fiscal, y hemos estado con el regional de la aduana y con muchos de nuestros actuales exportadores. ¿Qué significa? Ya que vamos a... lo nombraste recién, el tema este de depósito fiscal. El depósito fiscal, el objetivo que tiene es poder darle una infraestructura a quien tiene que exportar, para poner en un lugar la mercadería sin nacionalizarla o desnacionalizarla, que es un costo, y que puede esperar la mercadería ahí hasta que tenga el turno en el puerto para poder salir. De esa manera le reduce mucho costo logístico, y además el proyecto tiene que ver también con la instalación de escáner y demás. Nos ha pasado el año pasado, por ejemplo, el molino Pampa Blanca, que está en Pampa Blanca, que vendía a la Quiaca, para poder ir a la Quiaca tenía que bajar a Güemes, consolidar la carga en Güemes, y de Güemes salir hacia la Quiaca. Lo cual, imagínense, hay un costo logístico innecesario. Entonces, a través de Jujuy al Mundo, que hemos firmado convenio con la aduana, con el centro de despachantes de aduana, estamos buscando fortalecer lo que tiene que ver con los servicios aduaneros, porque tenemos muchas producciones que salen, tenemos el poroto, tenemos la harina, tenemos el litio, tenemos el azúcar, el tabaco. Entonces, creemos que si desarrollamos una buena infraestructura en materia aduanera, primero le vamos a dar una solución a nuestros empresarios, pero además vamos a generar empleo local en ese tratamiento. Tenemos que complejizar nuestras aduanas. Y bueno, también tenemos los dos proyectos de zona franca, que bueno, el de Perico, que ya está avanzando con la obra, el de la Quiaca, que estamos próximos a iniciarlo, que tiene que ver también con generar condiciones de competitividad a quien produce en Jujuy para competir al mundo, porque muchas veces exportamos, gran parte de lo que exportamos no es producto, es impuesto. Entonces, las zonas francas nos van a dar competitividad para poder salir al mundo. Y está bueno todo esto, o para que todo esto avance, o para que todo esto vaya creciendo, la capacitación, ¿no? Porque creo que también es un ala importante de capacitar a la gente para hacer frente a todas estas posibilidades. Sí, sí. Bueno, la verdad que EDEP, que es la Escuela de Desarrollo Económico Productivo que creamos dentro del Ministerio, el año pasado la alargamos solamente virtual en agosto hasta diciembre, tuvimos 700 inscriptos, hoy ya son más de 2.600, son cursos gratuitos, que además, no solamente tenemos inscriptos jujeños, tenemos inscriptos de todo el país, e incluso de países vecinos, porque al estar colgado en Internet, que no hay nada más democratizador que Internet, hemos logrado que crezca mucho la escuela, ahora estamos sacándola de manera presencial, estuvimos en la Quiaca, estuvimos en Abrapampa, porque sabemos también que hay muchos lugares de baja conectividad, entonces creemos que hay que hacer el esfuerzo también de la capacitación presencial, pero, de nuevo, el programa de mejoramiento de acceso a la calidad educativa tiene previsto un componente específico de fibra óptica y de desarrollo de conectividad, con lo cual creo que el EDEP le hemos creado hacia futuro, para que el día de mañana cualquier jujeño de cualquier punto de Jujuy que quiera desarrollar un emprendimiento pueda saber cómo hacer un plan de negocio, cómo vender por Internet. Claro, ahí yo te iba a decir que esto ha venido justamente para ayudar a muchos jujeños, ya que como la vez pasada creo que también teníamos comunicación telefónica con usted, y mencionaba el hecho de que no solamente son jujeños, sino también, como lo decía recién a nivel nacional y también de otras partes, de otros países, se han podido sumar, y creo que ha tenido una respuesta muy positiva, porque también se entrega una certificación, y las personas pueden estar realmente capacitadas justamente para poder emprender o llegar a producir. Totalmente, de hecho tenemos muchos que estábamos viendo, que lo hemos visto que han arrancado por EDEP, después han solicitado un crédito, están viendo de sacar el sello origen Jujuy, entonces que ven al ministerio como una caja de herramientas, y eso es lo que tiene que ser el emprendedor, convertirse en empresario, generar puestos de empleo, creo que ese es el camino virtuoso que tenemos que tener, que creo que a nivel nacional es lo que demanda la sociedad, la sociedad, oportunidades, desarrollo, posibilidades de trabajo, Jujuy tiene una gran cultura del trabajo, lo destacaba ayer cuando estábamos en Abrapampa, que la verdad tenemos productores que producen en los lugares más inhóspitos de la provincia, y sigue produciendo, y no quieren nada regalado, quieren poder potenciarse y desarrollarse, y creo que el acompañamiento integral con todos los programas del ministerio nos permite agarrar un emprendedor desde que tiene una idea, hasta que financiar su proyecto y poder desarrollarse, y creo que eso es el camino que tenemos que seguir los jujeños para poder seguir bajando los números de desempleo, para que haya un espíritu emprendedor que vaya generando oportunidades en todo el territorio, porque también otra de las grandes cosas y grandes desafíos que tiene el mundo entero es no concentrar todo en los grandes centros urbanos, sino dar oportunidades en todo el territorio, y bueno, ese es un concepto que a través de DEP queremos desarrollar con todos nuestros productores, artesanos, emprendedores de la provincia. Está bueno todo esto porque habla un poco de lo que es el desarrollo, el desarrollo en un campo tan importante como es la producción, vino a sumar mucho, creo que esto del sello Calidad Jujuy y demás. Sí, eso te iba a decir, que hace poco también se estuvieron aplicando este sello a mucho más productos y emprendedores, y esto está creciendo, ¿qué significado tiene para el productor, para el emprendedor? Sí, bueno, lo que sello origen Jujuy siempre, lo primero que siempre digo es que no es de las grandes empresas, porque siempre la primera pregunta, porque está Ledesma, está Exar, está Sales, que son empresas grandes, entonces creen que... Y que uno por ahí sea chica. Exactamente, pero tenemos artistas, tenemos pequeñas empresas, tenemos un desarrollo que lo que tiene que ver el significado de sello origen Jujuy es premiar la calidad, y la calidad no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con la calidad de producción, con la cantidad de insumos que se realizan dentro de la provincia de Jujuy, con la generación de empleo local, y de esa manera es como que tratamos de trabajar, hemos tenido muchas inscripciones ahora, vamos con el ministerio, hacemos una inspección, vemos también, es una buena oportunidad de nosotros para ver qué le falta, si es un producto que tiene potencial exportador, lo mandamos al programa de Jujuy al mundo y terminamos de darle, si es un producto que puede entrar a una góndola o a un supermercado, lo mandamos al programa de proveedores de cadenas comerciales, y también le damos un asesoramiento integral para poder acompañarlo, el sello origen Jujuy en realidad es la puerta de entrada de nuestros emprendedores y empresarios jujeños para después poder desarrollarse y poder crecer, nosotros queremos acompañarlo en ese proceso de crecimiento, donde sabemos que muchas veces cuando se hace de manera particular es muy costoso, cuando uno quiere exportar de manera particular, o cuando uno quiere ingresar a una cadena comercial, los asesoramientos por ahí son muy costosos, y la intriga es poder acompañarlo y hacer sinergia con las empresas desde este tipo de programas que creemos que han sido muy valorados, de hecho, como decía anteriormente, la diversidad que tenemos en los sesenta y pico de sellos que hemos entregado, es realmente importante y creo que demuestra que en Jujuy hay mucha producción que quiere salir al mundo y que, bueno, queremos reconocerla como propias para que sean nuestros embajadores en cualquier lugar del mundo. Está buenísimo esto, y te digo, Priscila, podemos ir ya gestionando para nosotros, para el programa, el sello origen Jujuy, porque todo lo que decía, creo que entramos acá en Somos la Mañana, así que vamos preparando, muchachos, el sello origen Jujuy. Tenemos empresas de economía y conocimiento también ahí. Acá tenemos todo, tenemos conocimiento, sí, tenemos alejo, así que bueno. Tenemos de todo, es más, ahí con Vichy tenemos... Y ponemos el sello acá. Tenemos también el sello de origen de... Claro, acá tenemos para exportar. Y salimos, Vichy, salimos en todos lados nosotros. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en la provincia de Tucumán, estamos en Salta, a través de DirecTV y también del canal CD Flow, y en todas las partes que nos... Vean por YouTube. Exactamente. Ahí estamos, ¿viste que estamos en todos lados? Están en todos lados. Así que el sello de calidad es juzgada. Sello de origen, estamos, estamos, así que ya lo vamos a seguir. Ahí abajo, Somos Mañana, ponemos el sello de origen. Claro, claro, claro. El sello de origen. Hay que poner el sello. Hay que poner el sello. Hay que poner el sello. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y ahora...